Hola, habíamos estado intentando responder en un video anterior a esta pregunta, de que está compuesta la materia viva. Y habíamos visto que la materia viva está compuesta por biomoléculas, son estas de acá, que bueno, las biomoléculas básicamente son moléculas, la unión de dos o más átomos, o la interacción de dos o más átomos, moléculas en cosas vivas o que pertenecieron en algún momento a algo vivo. Dentro de esas biomoléculas tenemos macroelementos, microelementos y trazas. Son elementos o átomos que están representados en distintas proporciones dentro de las biomoléculas. Los macroelementos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, macroelementos, macro, están representados en una gran proporción dentro de las biomoléculas. Los microelementos, como fierro, sodio, potasio, calcio y magnesio, están representados en una menor proporción que los macroelementos. Y las trazas son elementos o átomos que están en una proporción insignificante. En el video anterior vimos que las biomoléculas estaban organizadas en biomoléculas inorgánicas y desarrollamos esta parte. En este actual video vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas. Por ejemplo, tú. Tu cuerpo es principalmente agua. Probablemente entre un 60 y un 80% de tu cuerpo sea solamente agua. Si yo te quitase toda esa agua, quedaría algo que se llama peso seco. Que es tu peso o tu materia seca, sin agua. De ese peso seco, ahí están las biomoléculas orgánicas. Ya. Y principalmente estas moléculas orgánicas son, o sea, están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los llamados macroelementos. Que ya lo hemos visto. ¿Ya? Bueno. Las biomoléculas principalmente están formadas por carbono e hidrógeno. ¿Ya? Las moléculas que principalmente están formadas por carbono e hidrógeno se llaman hidrocarburos. Hidrocarburos. Hidro de hidrógeno, carburos de carbono. Entonces, las biomoléculas que están formadas principalmente por carbono e hidrógeno se llaman hidrocarburos. ¿Ya? Un ejemplo de hidrocarburos. Puede ser esta molécula. ¿Ok? Esto es la estructura básica de un hidrocarburos. Si te fijas, está formada por carbono e hidrógeno. Y nada más. ¿Ya? Ahora. Dentro de los hidrocarburos existe algo que se llama grupos funcionales. Grupos funcionales. ¿Ya? Que son pequeñas moléculas que se adhieren, que se unen o que interactúan con estos hidrocarburos. Dentro de los grupos funcionales tenemos a los hidroxilos. O hidrocarburos. ¿Ya? O hidróxilos. Que son oxígeno e hidrógeno. Esto es un hidroxilo. ¿Ya? Carboxilos. Que son COOH. Carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Aminos. Que son nitrógeno, hidrógeno y los fosfatos. Que son hidrógeno, fósforo y oxígeno. ¿Ya? Entonces tenemos que los hidrocarburos son moléculas como esta. Principalmente formadas por carbono e hidrógeno. ¿Ya? Son macroelementos. Y estos hidrocarburos pueden estar enlazados a algunos de estos grupos funcionales. Grupos funcionales como hidróxilos, carbóxilos, aminos o fosfatos. ¿Ya? Fíjate. De aquí, mira. Tenemos oxígeno, oxígeno, nitrógeno, porque los aminos son muchos. Por ejemplo, las proteínas, los aminos son demasiados. ¿Ya? Y fosfatos. Estos cuatro grupos funcionales son muy abundantes dentro de todas las moléculas orgánicas. ¿Ya? Especialmente de los hidrocarburos. Oxígeno, nitrógeno y fósforo. Vámonos acá. Oxígeno, nitrógeno y fósforo. Simplemente nos faltó el azufre. ¿Ya? Esto, de cierta forma, sugiere o comprueba de que, o reafirma, que los macroelementos son muy representativos. Las biomoléculas se clasifican en cuatro grupos. ¿Ya? Grupo número uno. Grupo número uno tenemos los glúcidos o carbohidratos. Glúcidos o carbohidratos. ¿Ya? Dentro de las biomoléculas tenemos otro grupo que son los lípidos. Dentro de los lípidos hay bastantes otras clasificaciones. Dentro de los glúcidos también hay otras clasificaciones. Tercer grupo. Las proteínas. Y cuarto grupo son todas las moléculas hechas desde nucleótidos. ¿Ya? Vamos a intentar ver los dos grupos primeros, glúcidos, carbohidratos y lípidos, dentro de este video. ¿Ya? Por un tema despacio es probable que no veamos proteínas y moléculas hechas de nucleótidos en, 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 lo veamos en otro que es. ¿Ya? 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 Por ejemplo, el azúcar, el azúcar que tú comes a diario, es un, un, un glúcido. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Glúcidos o carbohidratos. ¿Ya? 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 Se clasifican según el número de azúcares que, que estos tengan. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos los monosacáridos. Mono es uno. Uno. Un sacario. Un azúcar. ¿Ya? También tenemos los disacarios, los oligosacarios y los polisacarios. Pero eso los vamos a ver más a posterior. ¿Ya? Monosacáridos. ¿Ya? Un azúcar. Esto es la estructura básica de un azúcar. ¿Ya? Este es una... Por ejemplo, tipos de monosacáridos. ¿Ya? Tenemos las triosas. ¿Ya? Triosas. Tri. Tres. ¿Ya? Y tienen esta estructura. ¿Ya? 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 Están formadas por tres carbonos. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos las pentosas. ¿Ya? Tienen esta estructura. Tienen esta estructura. ¿Ya? C5H10O5. ¿Ya? Ejemplo de pentosas. Vamos a ver ribosas. Desoxirribosas. Y desoxirribosas. 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 Exoxirribosas. 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 ¿Ya? ¿Ya? Bien. Tienen esta estructura. C6H12O6. ¿Ya? Ejemplos de esto, tenemos a la glucosa, la galactosa y la fructosa. La glucosa es sumamente importante. Tu cuerpo necesita mucha glucosa. Se podría decir que es el principal combustible de tu cuerpo. Entonces, los carbohidratos o glúcidos se dividen primeramente en monosacáridos, un azúcar. Esta azúcar puede ser triosa, puede ser una pentosa o puede ser una exosa. Tú puedes juntar dos monosacáridos para formar un disacárido. D es dos. Básicamente es dos azúcares unidos. ¿Unidos por qué? Por un enlace. ¿Qué enlace? Un enlace glucocídico. Por un enlace glucocídico. Entonces, ¿qué es un enlace glucocídico? Es la unión de... O sea, es el puente que se forma entre dos azúcares o entre dos monosacáridos para formar un disacárido. Ejemplos de disacáridos podemos tener a la sacarosa, que es la unión de una glucosa más una fructosa. Intenta anotar esto. Sacarosa es la unión de una glucosa más una fructosa. Fíjate. Tipos de exosa, glucosa, galactosa y fructosa. En nuestro caso, la sacarosa es la unión de una glucosa más una fructosa. Es decir, la sacarosa es la unión de dos azúcares. ¿Qué azúcares? Exosa. ¿Ya? Tenemos... Cambio de color. Tenemos... La lactosa es la unión de una glucosa más una galactosa. Y si mal no recuerdas, la galactosa estaba acá arriba. Bueno, y por último vamos a ver a la maltosa. ¿Se recuerda el nombre? Malta. ¿Ya? Que es nuevamente una glucosa más otra glucosa. Tenemos entonces sacarosa, un azúcar de la fruta, ¿ya? Que está formada por glucosa y fructosa. Y tienen entre medio de ambos azúcares un enlace glucocídico. La lactosa de la leche, azúcar de la leche, es la unión de una glucosa. Una glucosa más una galactosa que también tienen un enlace glucocídico que las une. Y la lactosa está formada por dos glucosas y también tienen un enlace glucocídico entre ambas. ¿Ya? Bueno, hemos visto monosacáridos y disacáridos. Ahora, si tú juntas muchos sacáridos, formas algo que se llama polisacáridos. Un polisacáridos son polisacáridos son varios, varios sacáridos juntos, ¿ya? Y voy a tratar de representar. Voy a cambiar esta estructura por círculo, que es más fácil. Y con su respectivo enlace glucocídico uniéndola. ¿Ya? Reemplacé esta figura que hacías antes, que era, bueno, en realidad más bonita, nunca me ha salido tan bien, pero es así. La cambié por círculo para representar aquí. Esto ya sería un polisacáridos, que es la unión de varios sacáridos juntos, unidos a través del enlace glucocídico. Ejemplos de polisacáridos se podría nombrar al almidón, que es un azúcar del arroz, por ejemplo, glucógeno, almidón, glucógeno, y, por ejemplo, la celulosa. La celulosa está en los árboles, ¿ya? Y, bueno, hay muchos tipos de plantas que tienen tronco, ¿ya? Por ejemplo, el papel de un cuaderno, donde espero que estés anotando ahora, está hecha de celulosa, ¿ya? Bueno. Estos, y en realidad todos los polisacáridos, son algo que se llaman polímeros. Son ejemplos de polímeros. ¿Qué es un polímero? Poli, varios, meros, partes. Varias, partes. Pol-li-meros. Poli-meros. Varios, meros. ¿Ya? En este caso, el mero, o la parte, serían las azúcares. Y los polis serían la cantidad de azúcares que hay. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí hay diez meros. Diez azúcares. ¿Ya? Bueno. Hemos visto todo esto. Y como te dije, y vamos a intentar a ver los lípidos. Y los vamos a ver por esta zona de acá. Lípidos. Y hacemos zoom con los límpidos. Lípidos. Vamos a intentar a ver algo de lípidos. Ya. Lípidos. Debería sonarse de forma inmediata a grasa. Grasa o aceite. Su cuerpo tiene grasa. El cuerpo de todas las personas tiene grasa. Incluso desde una modelo hasta la persona más gorda del mundo va a tener grasa. Lo que varía es la proporción de la grasa. ¿Ya? Alguien muy flaquito probablemente tenga 8% de su peso seco hecho grasa. ¿Ya? Y puede variar hasta 20 o más por ciento. ¿Ya? Aceite. Por ejemplo, el aceite que le echan a la comida. ¿Ya? Bueno. Una característica de la mayoría de los lípidos es que repelen el agua. Esta característica se llama hidrofóbico. Algo que repelen es que el agua es hidro. Hidro de agua. Fóbico. Hidrofóbico es miedo, pavor, miedo al agua. Hidrofóbico. ¿Ya? Lo que es contrario a hidrofílico. Hidrofílico es algo como asociación al agua. Hidro, agua, filico, como que le cae bien. ¿Ya? Algo hidrofílico puede estar en contacto con el agua y algo hidrofóbico no. ¿Ya? Bueno, los lípidos se clasifican. Al igual que vimos que había clasificaciones dentro de los sacarios. Algunas clasificaciones. Por ejemplo, los triglicéridos. Un triglicérido va a estar formado por tres ácidos grasos. Más un glicerol. Bien. Un glicerol. El glicerol es una molécula que tiene tres carbonos y tiene esta estructura. Esto es un glicerol. Y un ácido graso es básicamente una cadena de CH2. ¿Ya? Y esto es un ácido graso. ¿Ya? Entonces, un ácido graso, perdón, no, que es un triglicérido, va a estar formado por tres ácidos grasos y un glicerol. Bueno, esto sería un glicerol y una cadena de ácido graso sería una cadena de CH2. ¿Bien? Bueno, los triglicéridos son comúnmente grasas y aceites. ¿Bien? Por ejemplo, el aceite de mesa es un tipo de triglicérido. ¿Bien? Estas cadenas de ácidos grasos pueden ser saturadas o insaturadas. Esto de saturado o insaturado se refiere a si es que la existencia o no de enlaces dobles. ¿Bien? Por ejemplo, la saturada, cuando un ácido graso o la cadena de un ácido graso es saturada, no tiene enlaces dobles. No tiene. Y un insaturado sí los tiene. ¿A qué me refiero con enlaces dobles? Dibujemos una cadena por ejemplo esta de aquí. Si este fuese más largo sería una cadena. Pero veamos solamente esta zona. Esto es un enlace doble. La unión es un enlace doble entre dos carbonos. Esto, por la definición que ya hemos visto aquí, sería una cadena insaturada. Que sí tiene enlaces dobles. Una que sea saturada, sería como esta. Que no tiene enlaces dobles. ¿Bien? Entonces, esos son los triglicéridos. Veamos los fosfolipios. Estos son sumamente importantes. ¿Bien? Porque están en un organelo que es primordial en lo que es la célula. Que, bueno, es la membrana plasmática. O las membranas celulares. Membranas. ¿Ya? La estructura básica de un fosfolípido se dibuja así. Esto sería un fosfolípido común. ¿Ya? En el que tenemos dos partes. Una cabeza y cola. O cola. ¿Ya? La cabeza, en este caso, es hidrofílica. Y las colas son hidrofóbicas. ¿Recuerdas estas definiciones? O estos conceptos. Hidrofóbico, que repele el agua. Y lo contrario, es hidrofílico, que le agrada el agua. ¿Ya? Los fosfolípidos tienen esta propiedad. ¿Ya? Esta propiedad los hace ser anfipáticos. ¿A qué se refiere este concepto? Anfipáticos, de que tienen ambas características. Hidrofílicos e hidrofóbicos. ¿Ya? Entonces, la cabeza de un fosfolípido va a ser hidrofílica. Le va a caer bien al agua. Y la parte de las colas van a ser hidrofóbicas. No les gusta el agua. ¿Ya? Y esta propiedad se llama anfipático o anfipatía. ¿Ya? Si tú juntases, mira, si este es el agua, ¿Ya? Como la cabeza del fosfolípido le cae bien el agua, se pondría así. ¿Ya? En esta orientación. De hecho, si tú juntas varios, se van a orientar así. ¿Ya? La membrana de una célula o la membrana celular tiene una bicapa de fosfolípidos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esa bicapa de fosfolípidos? Que los fosfolípidos se protegen del agua. ¿Cómo? Teniendo una bicapa. Mira, esto va a terminar de hacer este dibujo y... ¿Ya? Esto continúa hacia allá y esto continúa hacia acá hasta formar un círculo. ¿Ya? La idea es que esta parte no tenga contacto con el agua. Acá hay agua y acá hay agua. ¿Ya? Como las cabezas son hidrofílicas y tienen buena onda por el agua están en contacto con el agua y como las colas son hidrofóbicas no tienen en este lugar. ¿Ya? Aquí no hay espacio para que quepa una molécula de agua. En todas estas zonas no caben las moléculas de agua. ¿Ya? y eso forma algo que se llama micelas. Otro concepto. Las micelas son básicamente doble capa es esta estructura y es probable que la vida que el origen de la vida y el origen de la célula se produjo dentro de alguna de estas doble capa existente de fosfolípidos. ¿Ya? Bueno ya hemos visto fosfolípidos cabeza hidrofílica colas hidrofóbicas Esta estructura que vemos acá es un glicerol un glicerol en la cabeza más también en la cabeza un grupo polar que puede ser distinto y en realidad hay como cuatro tipos de fosfolípidos y varían en su grupo polar y las colas están hechas nuevamente al igual que los triglicerios por ácidos grasos en este caso son dos ácidos grasos Entonces en la cabeza tenemos un glicerol y un grupo polar que varía o sea el grupo polar varía y dos ácidos grasos que son las colas las que veíamos acá Otro tipo de lípidos tenemos los carotenoides que por lo regular son pigmentos por ejemplo el pimentón o el morrón como algunas personas lo conocen es rojo ¿cierto? Bueno algunos son rojos otros son verdes algunos menos marinienses pero bueno el color de un pimentón va a estar dado por un carotenoide ¿ya? por ejemplo carotenoides ¿dónde más hay? la vitamina A ¿ya? que bien o sea la vitamina A en el cuerpo está presente como retinol ¿ya? que es un pigmento nuevamente que está en el ojo de las personas en la retina en realidad ¿ya? bueno carotenoides es otro tipo de lípido y veamos por último los esteroides ejemplo de esteroides vamos a ver el colesterol y brevemente vamos a decir que el colesterol también está asociado a lo que es la membrana plasmática o membrana celular y también está interactuando mucho con lo que son los fosfolípidos ejemplos de esteroides ya tenemos la testosterona estrógeno estrógeno la progesterona que son hormonas hormonas que vas a ver en un futuro tal vez no tan lejano la testosterona por ejemplo es una hormona masculina que motiva el desarrollo de musculatura pero bueno no va a mostrar mucha profundidad en eso ¿ya? entonces hemos visto triglicéridos triglicéridos por acá ¿bien? dentro de los lípidos hemos visto triglicéridos coscolípidos carotenoides y esteroides ¿bien? ¿bien? este video lo vamos a dejar hasta aquí porque es bastante largo lo que hemos visto intentamos responder de qué está compuesta la materia viva hablamos sobre moléculas orgánicas hemos visto lo que son los sacáridos o los azúcares o los glúcidos ¿ya? y por último lo que son los lípidos lo que son proteínas y moléculas hechas de nucleótidos lo vamos a ver en otro video ¿bien? ¿bien? Gracias por ver el video.